Bienvenidos al informativo diario en Telemedina, canal 9. A continuación daremos toda la información de Medina del Campo y su comarca. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. El consistorio responde a la petición de los vecinos de la calle Logroño. La calle Logroño de Medina del Campo amaneció el lunes con camisetas y sus arquetas para insonorizarlas debido al ruido insoportable que generan con el paso de vehículos. Ante esta situación los vecinos denunciaron este problema que se agrava en verano al abrir las ventanas de las viviendas. Tras la publicación de la denuncia en la voz de Medina y comarca, operarios municipales acudieron al lugar para abordar las molestias ocasionadas por el ruido. Medina del Campo veneró ayer a Santiago Apóstol. El barrio de Santiago ya ha iniciado sus fiestas con una santa misa en honor a su patrón seguida de una procesión por diversas calles de la Villat. Este viernes 26 las celebraciones continuarán con el lanzamiento de cohetes, una exhibición de jotas y una merienda cena a campestre cerrando la jornada con música de DJ Kevanat. El sábado 27 incluirá un torneo de Full Beetle 3x3 King Leaks, un concurso de tortillas y un campeonato de Chinchón y Tute. Además habrá un torneo de calva y un campeonato de rana finalizando con una disco movida por la noche. Minuto de silencio en el pleno ordinario de ayer por el fallecimiento del que fuera concejal Jovino Noval. Y vamos a comenzar por desgracia realizando un minuto de silencio por el fallecimiento de don Jovino Noval Ordóñez, concejal del excelentísimo ayuntamiento de Medina del Campo, amigo conocido de muchos y que trabajó por Medina del Campo a lo largo de toda su vida podemos decir en unos ámbitos u otros. Así que, por favor, nos ponemos en pie todos. Gracias. 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 Bien, pues allá donde esté que nos cuide y nos veremos en alguna ocasión. Seguramente a sus familiares aquí presentes les mandamos un abrazo, nuestro más sentido pésame de toda la corporación. Se aprueba la moción para el control de colonias felinas. Esta vez no les vamos a pedir más que un punto de acuerdo. Que este pleno se comprometa en el menor tiempo posible a poner en marcha las medidas que para el control, gestión y cuidado de las colonias felinas exige la ley 7 barra 2023 de 28 de marzo de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Presentada en la Plaza Mayor de la Hispanidad, la 14ª edición del torneo Villa de las Ferias Bodegas Pandora de Padel. Es la 14ª edición del torneo Villa de las Ferias Pandora Bodegas y Viñedos. Me acompaña Adrián Corona como gerente de Medina Padel Indoor y además organizador del torneo. Este torneo se va a disputar ahora, precisamente empezamos hoy y esta tarde, 26 de julio, y se disputará hasta el día 4 de agosto. Va a tener dos partes, todo va a ser ya deporte amateur, hemos tenido el pasado fin de semana el torneo de la Copa de Campeones de Castilla y León, con los mejores jugadores de todas las provincias de Castilla y León, y ahora el torneo se disputará con gente amateur, de la zona, de la comarca, y también tendremos en el último fin de semana, que es el 2-3-4 de agosto, tendremos jugadores de Castilla y León, del resto de España, y también incluso algún jugador internacional. Ya sería una copa, vamos, un torneo federado. Entonces, bueno, animamos a toda la gente que le guste el deporte en general y el padel en particular, y que disfrute de este emblemático lugar como es la Plaza Mayor de la Hispanidad. Ya que esto es una pista, como ha dicho él, hemos introducido una pista, dar un poquito de calidad al torneo y meter una pista del circuito profesional. Esto hace que el juego a nivel federado sea más vistoso y que se pueda utilizar el juego exterior, algo que venían solicitando mucho los jugadores semiprofesionales. Este torneo lo vamos a dividir en dos partes, por un lado está la parte amateur, que comienza hoy a las 6 de la tarde, y tendrá las finales hasta el domingo 4 de agosto. Los partidos se jugarán desde las 6 de la tarde y acabaremos más o menos aproximadamente a las 12 de la noche. Simultáneamente se estarán jugando también en Medina Palindor, donde se utilizarán las cuatro pistas que disponemos. Me gustaría destacar también que este año tenemos una notación económica de 1.800 euros entre premios de material deportivo y económicos para la parte federada. Es la edición que más jugadores hemos tenido, ahora mismo estamos en las 131 parejas, esperando el cierre de inscripciones el día 29 de la parte federada, y creemos que nos vamos a acercar a las 170 parejas, algo que la verdad que es increíble, sería el mayor torneo de Castilla y León, ya no solo por número de participantes, sino por la logística que se monta aquí, gracias al Ayuntamiento, en la Plaza Mayor y en el club. Castrejón de Trabanco se prepara para la tradicional fiesta de la siega. Este domingo nos reunimos no solo para disfrutar de nuestra compañía mutua, sino también para rendir homenaje a las generaciones que nos precedieron y a las costumbres que han moldeado nuestra identidad. En esta fiesta recordamos y revivimos las jornadas de siega que nuestros abuelos y abuelas llevaban a cabo con tanto esfuerzo y dedicación. Aquellos días de trabajo duro en los campos no solo eran fundamentales para la subsistencia, sino que también fortalecían los lazos de nuestra comunidad. Hoy, como en aquellos tiempos, las mujeres de nuestro pueblo juegan un papel fundamental. Su dedicación y colaboración son el corazón de esta celebración, recordándonos la importancia del trabajo en equipo y la solidaridad. Quiero agradecer a todos los que han trabajado incansablemente para organizar esta fiesta. Su esfuerzo nos permite conservar y disfrutar de nuestras tradiciones, asegurando que estas valiosas costumbres no se pierdan con el paso del tiempo. Invito a todos a participar activamente en las actividades programadas, a partir de historias y, sobre todo, a disfrutar de esta jornada que nos conecta con nuestras raíces. Ayer comenzaron las fiestas de los novillos en Pozaldés. Estás invitado, ¿no? Gracias. Y, nada, invitamos a toda la comarca a pasarse por Pozaldés este fin de semana, a disfrutar de los novillos, de las vaquillas y de los bailes y de la hospitalidad de Pozaldés y de sus gentes. ¡Viva las fiestas de los novillos! Serrada celebró con éxito el pasado fin de semana la decimoctava edición del Día de los Espantapájaros. El 18 de julio, Serrada celebró con entusiasmo la 18 edición del Día de los Espantapájaros. Este evento cultural reunió a residentes y visitantes para crear y exhibir espantapájaros visibles desde la carretera. Además de la exhibición, el objetivo fue fomentar la convivencia intergeneracional, consolidándose como un punto de encuentro para familias, amigos y vecinos. La tradición sigue viva, atrayendo a más personas cada año y reafirmando su importancia cultural para el municipio vallisoletano. Rubí de Bracamonte sigue inmerso en su semana cultural. Desde el lunes, Rubí de Bracamonte está inmersa celebrando su semana cultural con diferentes actividades. El viernes 26 de julio habrá una clase de zumbas, seguido el sábado 27 por un concurso de tortillas. El domingo 28, la Asociación Entre Ríos de Arevalo presentará un espectáculo de danzas castellanas. La semana siguiente, el lunes 29, comenzará un campeonato de parchís que finalizará el martes 30. Aunque las actividades terminan el 30 de julio, la semana cultural culminará el 24 de agosto con una gran paella. El alcalde de Valladolid explica por qué no se derriba el puente de Arco Ladrillo de la capital. Nosotros estamos hablando de lo que tenemos que hablar, de dar una solución circulatoria a la ciudad de Valladolid. Usted sabe perfectamente, y yo lo he dicho desde el primer momento, que nosotros no nos íbamos a oponer a ninguna licitación ni ninguna actividad que pretendiera la integración desde el punto de vista de los túneles, en tanto en cuanto lo mismo no fuera una actuación que no permitiera acometer en un futuro el soterramiento. Es la única condición sine qua non que este equipo municipal ha establecido desde el principio y sigue manteniendo. De hecho, ustedes saben que hemos acometido los modificados y las actuaciones en labradores, sin ningún problema, porque eso no se da de bruces contra el soterramiento y, por tanto, lo llevamos a efecto. Es más, hemos llevado a cabo algo que se va a poner en servicio dentro de unos días, como es Padre Claret. Si tienen tiempo de cuando estén inaugurados, vean si esa es la respuesta que necesita Valladolid a la situación que tenemos de división en la ciudad, entre el este y el resto de la ciudad. Ese es un ejemplo palmario. Cualquiera de los túneles que en este momento están abiertos lo son, pero como ese se ha acometido ahora, si ustedes eso lo ven como una solución definitiva, puede ser una solución parcial antes de abordar el soterramiento y, como tal, se puede actuar en tanto en cuanto es evidente que ahora, con este señor, soterramiento en la ciudad de Valladolid. Él dijo unas declaraciones a un medio de comunicación que la estación de trenes mataba el soterramiento. Lo que mata el soterramiento es el señor Oscar Ponte. Eso es lo que mata el soterramiento. Y eso es lo que tenemos que luchar, los vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid, como hacen los vecinos y vecinas de la ciudad de Palencia. Luchar por el soterramiento. Valquirias del Pisuerga elegidas como pregoneras de las fiestas de Valladolid 2024. Yo quiero anunciarte y decirte que hemos tenido a bien que en las próximas pregoneras de las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo del año 2024, en concreto el próximo día 30 de agosto, seáis vosotras las valquirias. Y seáis vosotras por un triple motivo. Por lo que representáis desde el punto de vista de la salud y cómo os habéis enfrentado a la enfermedad. En segundo lugar, por lo que representáis desde el punto de vista deportivo y competitivo y ese afán de superación. Y en tercer lugar, por ese ámbito que toda vuestra actividad, en el tiempo que yo os voy conociendo, representa desde el punto de vista de la solidaridad. Enar, dicho esto, te dejo que nos digas, y te repito que te está oyendo muchísimas personas y todos los medios de comunicación de la ciudad, lo que consideres oportuno. Tuya es la palabra. Pues, hombre, primero que qué grandísimo honor que nos hayáis pensado en nosotras. Hablo en nombre de todo mi equipo, por supuesto, y que es un momento que va a ser, bueno, el poder ser partícipes de este acto tan simbólico como es el plegón de esta ciudad, la cual nosotros llevamos en nuestro nombre y estamos muy orgullosos de ella, pues es un grandísimo honor. Ahora estoy un poco sorprendida, pero hablando en nombre de todas mis compañeras y de la presidenta Nachi García, que ahora mismo no está aquí, pues os damos muchísimas las gracias y que siempre hemos sentido el apoyo del ayuntamiento, de las instituciones de la ciudad y de la gente en general. Muchísimas gracias. La Junta de Castilla y León aprueba una ayuda humanitaria para los campos de refugiados de Siria. En primer lugar, la concesión de una ayuda humanitaria de 35.000 euros a Onrua para apoyar su trabajo en los campos de refugiados de Siria, a la Organización de las Naciones Unidas de Apoyo a los Refugiados. Esta ayuda irá destinada a distribuir kits higiénicos y sanitarios entre personas con especiales dificultades, fundamentalmente personas mayores y con discapacidad, que en la actualidad se encuentran desplazadas en campos de refugiados en Siria. Además, sigue insistiendo en la necesidad de convocar una conferencia de presidentes. Estamos hablando de inmigración, estamos hablando de disposición de profesionales sanitarios, estamos hablando de financiación autonómica. Y yo diría que, además de importantes, son urgentes. Al menos algunos de ellos tienen impacto directo sobre estos días, sobre estas semanas que vamos a vivir y, por tanto, no sería bueno dilatar mucho la convocatoria de esa conferencia de presidentes. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Detenido un hombre en Zamora por atentado contra la autoridad y lesiones. El Museo de Evolución Humana exhibe fósiles originales de Atapuerca, destacando la importancia de la mano. Fallece un hombre de 52 años en un accidente en la A52. Y, por último, dos detenidos por robo en el barrio de Las Delicias. Uno de los autores era amigo de la víctima. Te unes a la energía positiva. En Petromás proveemos y distribuimos gasóleos A, B y C para automoción, maquinaria agrícola y calefacción a toda la provincia de Valladolid. Y con nuestro servicio rápido y personalizado, podrás disfrutar de un producto excelente al mejor precio del mercado, tanto en tu hogar como en tu empresa. Optimiza hasta la última gota de combustible con Petromás. Infórmate en el 983 81 100 en la calle Bernal Díaz del Castillo 12 de Medina del Campo o en Petromás.com. Petromás. Energía positiva. El tiempo en Medina del Campo. Seguimos con esas temperaturas al alza, ya que mañana nos dan de temperaturas máximas 37 grados y de mínimas 19. Tendremos los cilos con nubes al 54% y probabilidades de precipitación del 20%. En la jornada del domingo, como en el día anterior, 37 grados de temperatura máxima y 20 de mínima. A primera hora habrá sol en Medina del Campo y a partir de las 2 de la tarde nos dan desde el 38% hasta el 80% de nubes en Medina del Campo con probabilidades de precipitación del 30% y rachas de viento de hasta 29 kilómetros la hora. El lunes nos dan lluvia a primera hora de la mañana del 70%. A partir de esa hora de las 2 de la tarde bajará esa probabilidad de lluvia hasta el 30%. Tendremos temperaturas de 36 grados de máxima y 24 de mínima en Medina del Campo.